¿Qué tal amigos de Canal 22? Los saludamos desde la 19ª edición del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda, un lugar bien conocido por las celebraciones de Semana Santa. Pero no es el único sitio donde el tambor es protagonista. El cineasta Soto nos muestra lo que plasmó en un documental. Bueno, esta película de la que hablamos es Los Restos del Pasar, es una película documental o docuficción, por así decirlo, un término un poco drástico, que es una aproximación, una radiografía sobre las tradiciones católicas en torno a la Semana Santa en una localidad de Córdoba, en mi pueblo. La comedia también se ha hecho presente en este encuentro cinematográfico a través de la película Regreso al Armario. La historia gira en torno a un joven que, después de mucha presión social, decide declarar que a él le gustan las mujeres. Pero eso también nos generaba, sobre todo a Gerald, ¿no?, un poco de conflicto de si se iba a entender, si en el colectivo LGTBQ+, no se iba a tomar mal, el que nos riéramos del sector, ni muchísimo menos, sino de cómo se pueden llegar a tomar las cosas, llegado a un extremo. La actriz y escritora Ruth Gabriel presentó el libro Mujeres de Cine, un repaso por destacadas figuras de la cinematografía española, en la que se incluyen actrices como Sara Montiel y Emma Suárez. Y ha sido la oportunidad de acercarme a mujeres a las que he querido y admirado muchísimo a lo largo, no solamente de mi vida, sino también de mi carrera. La lista era inmensa. Hay muchas actrices extraordinarias en España, o en el cine español, aunque no sean ellas españolas, lo cual es muy de agradecer. Pero queríamos tener un formato que al fin y al cabo se escribe para los lectores. También se presentó el libro Iceberg Borau del escritor Carlos F. Heredero. En esta publicación, el investigador y crítico cinematográfico plasmó los proyectos no concluidos de José Luis Borau, incluida una película con el actor Cantinflas. Ese proyecto consistía en un humilde emigrante mexicano en una ciudad de Estados Unidos que se ganaba la vida imitando a Cantinflas en actuaciones callejeras. Un pobre indigente, un emigrante mexicano en una ciudad de Estados Unidos. Pero claro, la gracia era que ese personaje estaba interpretado por Cantinflas. Esto es un poco de lo que se vive en la 19ª edición del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda 2024. Sigan la cobertura por Canal 22.